Bueno, vamos a tomar contacto con Camilo Zavala, ya lo veíamos desde la región de Tarapacá, para conocer más detalles de lo vivido durante esta jornada de paralización en la ciudad de Iquique y que derivó, Camilo, como decías tú en tu informe, en la suspensión de los vuelos, también en el anuncio de visita por parte del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Te escuchamos, buenas noches. Hola Carla, muy buenas noches. Sí, y esta marcha siguió durante la tarde, duró aproximadamente unas cinco horas. La verdad es que fue pacífica en un comienzo, la mayoría del rato, donde recorrieron distintos puntos acá en la capital de la región de Tarapacá, y habían distintos gremios, pero tristemente tenemos que informar que agredieron, sí, a algunos migrantes, lo vimos en la nota, y también atacaron justamente una casa que estaba llena de ciudadanos extranjeros, y gracias al rápido trabajo de carabineros no sé quiénes estaban resguardando la seguridad en todo momento. Esta situación no pasó a mayores, pero derribaron la puerta, la entrada. Pero bueno, es parte de lo que se vivió durante este día, ¿no?, este lunes de paro, que lo habían anunciado hace varios días y se viralizó rápidamente en redes sociales, donde la comunidad iquiqueña hizo este llamado a parar la ciudad. Hubo bloqueos en distintos puntos. Y sí, es cierto, aquí están todos expectantes a la visita del ministro Rodrigo Delgado, quien también emplazó precisamente al actual presidente, al futuro presidente de nuestro país, no, al presidente electo Gabriel Boric, al retrasar la ley migratoria, lo dijo también ahí en esa declaración a eso de la una y media de la tarde. Y bueno, él viene mañana con la subsecretaria de Prevención del Delito, y vamos a ver, sí, va a conversar con el alcalde Soria, con quien estamos ahora, Mauricio Soria Maquiavelo, y le vamos a preguntar si el ministro lo ha llamado, se sabe algo para mañana, ¿cómo está el alcalde? Muy bien, gracias, bueno, buenas noches. No, todavía no tenemos información, las visitas del ministro del interior, del presidente siempre se dan a última hora, finalmente, por temas de seguridad, pero no he tenido ningún contacto de parte de la delegación presidencial, para nada todavía. Perfecto, ¿qué esperaría usted de esta reunión? Es muy importante, bueno, este día pasó de todo aquí en la ciudad, estuvo paralizada el comercio principalmente, hubo bloqueos, ¿qué esperaría usted de esta autoridad, del ministro del interior? Bueno, hay que cambiar un poquito el discurso, hoy día en la mañana buscando los culpables, buscando los culpables que vienen en el futuro gobierno, el futuro presidente, futuros ministros, subsecretarios, yo creo que lo que quiere escuchar la ciudadanía de Iquique, y por la cual se movilizó, y en forma espontánea, aquí no hay un tema político detrás, aquí derechamente fueron los gremios, sus dirigentes sociales, los que han llamado, y la ciudadanía organizada, finalmente fue la que generó este movimiento de un llamado de atención, un llamado de atención que no es de ahora, ya prácticamente son dos años que le estamos pidiendo al gobierno que dé el ancho finalmente, que tenga la capacidad de reaccionar a lo que está pasando, y no nos han escuchado lamentablemente, como es la historia finalmente de las regiones, que es bastante difícil que a uno lo tomen en cuenta, y que entiendan las problemáticas que vivimos, hasta no llegar a un hecho como lo último sucedido en la ciudad de Iquique, que trascienden y que finalmente hacen que el ministro visite la ciudad, ya por este hecho en especial, porque la ciudad se paralizó, porque necesitamos respuestas, esperamos que... ¿Debería haber venido antes? Lo que va a hacer es que más que su visita, lo que necesitamos es que el gobierno actúe en su conjunto como corresponde. A ver, aquí se están dando distintos tipos de responsabilidad. ¿Quién tiene en este país la responsabilidad de las relaciones exteriores de nuestro país? Es el presidente a través de su canciller. Ellos dirigen las políticas de nuestro país con nuestros vecinos, y eso ha estado totalmente ausente durante estos dos años. Este es un problema de nivel mundial, tiene que abordarse del multilateralismo en conversación con otros países, el tema migratorio. Ahora, el tema de seguridad, que es el tema que nos convoca, y el llamado es por la seguridad, porque hemos perdido la seguridad que teníamos dentro de... En sí, teníamos una sensación que era una de las más altas de Chile, pero con esto, bueno, finalmente las personas están sintiendo prácticamente que no pueden salir a la calle. Alcalde, precisamente le quiero preguntar eso. ¿De qué manera atacar la delincuencia aquí nos decían los mismos vecinos, la comunidad, los trabajadores, que está descontrolado? Mientras revisamos una imagen, les quiero decir que nos facilitó la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde vimos prácticamente toda la marcha de ayer que fue masiva y lo que ocurrió hoy. Pero preguntarle, ¿cómo enfrentar esto? ¿De qué manera? ¿Policía? ¿Nuevos planes? ¿Qué hacemos? Bueno, el fiscal ha sido muy claro, el fiscal regional. Él es el que tiene la receta. Él necesita, obviamente, más contingentes, más fiscales, necesita todo un trabajo especial de considerar Iquique y Altospicio zonas fronterizas, para tener equipos especializados de lo que significa una zona fronteriza, porque en Iquique y Altospicio finalmente vive más del 90% de la población de Tarapacá. Entonces, eso lo hace aún más complejo. Hoy entendemos, y la reacción que tuvieron las policías, las que tuvo el gobierno después de la golpiza que, lástima, recibieron carabineros en forma brutal, finalmente ahora tú puedes ver estos parques con mucha más gente. Hay mucha más gente paseando, padres con niños, pero esa seguridad la ha dado esta semana. Hace dos semanas no ocurría lo mismo. Disculpe, alcalde, que desde el estudio tiene una pregunta Carla, nuestra compañera. Carla, te escucho. Sí, Camilo, buenas noches. Buenas noches al alcalde también. Uno busca también ponerse los zapatos de los ciudadanos, que muchas veces ven estos enfrentamientos políticos. Le quería preguntar al alcalde, en concreto, ¿qué le pide a este gobierno y qué le pide a las futuras autoridades? Porque desde el equipo de trabajo de Gabriel Boric, le decían que es este gobierno el que tiene la responsabilidad hasta el último día. Y es cierto, pero ¿qué se puede hacer hacia el futuro? ¿Qué le pide a Gabriel Boric, el presidente electo? Bueno, sí, es verdad. ¿Qué le pide usted al presidente electo, Gabriel Boric? ¿Cuál es la petición? Bueno, hay que tomar este tema como es un tema prácticamente inédito que ocurre en Sudamérica. Vamos a irnos al tema migratorio, ¿ya? Al tema migratorio. Obviamente que estén preparados, así como yo conversé con el gobierno en distintas oportunidades, llevando los sentimientos que tiene la ciudad y lo que nosotros creemos que está pasando, también se lo vamos a traspasar a las nuevas autoridades. Esperemos que vengan bien preparadas, que vengan finalmente con una nueva política, porque hasta el día de hoy, en políticas migratorias, esto no ha resultado. Estamos claros y ustedes han venido dos años a reportear lo mismo y esto sigue igual. Muchas gracias, alcalde, por este contacto, por estar con nosotros acá en nuestro noticiero central. Ya pues entonces quedamos muy atentos a lo que va a ocurrir en esta reunión que va a tener el ministro Rodrigo Delgado con distintos gremios, con las policías también. Se estima que a la una de la tarde hay un punto de prensa del ministro Delgado. Y vamos a estar ahí, por cierto. Camilo, muchísimas gracias. Buenas noches para ti y buenas noches también al alcalde. Que tengan un buen descanso. Nos vemos.